Al licenciado Jorge Báez, hijo de nuestro extrañable amigo, hermano, nuestro ídolo, Luis Báez del Rosario. Quien sabemos que está haciendo coro con Los Ángeles. Ayer cumplí año de muerto. Para mí, el maestro no ha muerto. El maestro sigue vivo, cada expresión hablada correcta. En cada escenario que pisamos, siempre les recordamos por sus puntuales recomendaciones y sobre todo porque gozamos de su confianza. Gozamos de su confianza en varias presentaciones de sus libros, tanto aquí como en Santo Domingo. Nos confió la conducción y eso es algo que llevamos como un trofeo. Gozar de la confianza de un maestro, de maestros como lo era Luis Báez del Rosario. Así es que, hermano, siente el orgullo de haber tenido un padre muy puntual, muy puntual. Ese era mi hermano y usted lo sabe. Señores, en el día de hoy, nosotros tenemos, más tardecito, en algunos cinco o diez minutos, un contacto con la Honorable Procuradora Fiscal de San Francisco de Macorís, licenciada Esmaelis Rodríguez. Ella estará con nosotros conversando algunos tópicos y es bueno que ustedes después estén pendientes en la entrevista exclusiva para esta noche. No sin antes nosotros seguir insistiendo, seguir insistiendo en la responsabilidad que nos asiste en el asunto del COVID. La República Dominicana sigue con nuevos contagios. Ahí estábamos hablando de 358 en el día de hoy y ayer 450. Súbeme la página, por favor. Pero si nosotros podemos confirmar, veamos ahí, 316 nuevos fueron hoy. Dije la cifra mal. Mientras los fallecidos ascendieron a 2.225 con dos defusiones notificadas en 24 horas. De acuerdo al boletín número 221 por el Ministerio de Salud Pública, 570.751 muestras han sido procesadas en total y 103.081 personas han sido recuperadas. Se encuentran 35% de los casos en cuidados intensivos, de los cuales 22% están en ventiladores. En total, han sido notificados, óigase bien, que es mi mayor preocupación, 403 trabajadores de la salud positivo de COVID en la República Dominicana, 403 colaboradores del Ministerio de Salud Pública. Las personas, por favor déjame la imagen, las personas que tienen la responsabilidad de dirigir las políticas de combate contra el COVID. 403 trabajadores, 403 víctimas, gente que se la han jugado. Esos son los verdaderos héroes. Pero nos mueve a preocupación, desde el personal, hay 403, que es una cantidad apreciable. En el país hay 263 embarazadas con COVID y 11.754 menores de 20 años. Y la gente sigue con su fiesta. Da pena ver unas imágenes que vimos ahí, de la salida de Santo Domingo, próximo a Santo Domingo. Es una autopista Duarte, estamos hablando del kilómetro 23, 22, 23 por ahí. 22 Los Alcarrizos, como el 23 o el 24 por ahí. El último es donde está esta constructora de Modesto. Hay una estación de combustible que nosotros casi siempre, cuando venimos para acá, siempre nos paramos ahí. Ahí tiene un full shop, bastante activo. Y ahí, ayer hubo una fiesta. Pero vimos que hubo una fiesta en Tamboril, precisamente amenizada por Marcos Miguel Holguín. Que a las 10 de la noche, 10.30, iba a presentar a Omega. Cuando él sabe que el toque de queda es hasta, era a las 7 de la noche. Ah, en una casa de familia. Pero usted no iba a amanecer ahí, usted iba a salir de ahí. Una fiesta amenizada por tres orquestas de un empresario de Santiago. De esos famosos empresarios que hay. Es un compromiso con la destrucción. Veamos las cifras en España, señores. Hoy fueron 58 mil nuevos contagios en España. Se está decretando, se está decretando en España el toque de queda. Y para la próxima semana se está hablando de un confinamiento total de la población. Europa ha fallado en la lucha contra el COVID. Ha fallado, precisamente ¿por qué? Por la indisciplina de la gente. No ha sido así en el continente asiático, específicamente en Corea, en Japón, que ha logrado controlar porque tienen una mayor civilidad de la gente. Una mayor civilidad de la gente. Entonces, decimos, esto depende de nosotros. Tuviste, conversaba ahí con unos de los colaboradores nuestros, ahí en Recepción. Y yo les decía, debemos ir solo donde estamos obligados a estar. Solo debemos estar ahí, donde estamos obligados. Yo, por ejemplo, tengo que hacer mi programa, yo estoy obligado a estar aquí, pues yo vengo. Yo estoy obligado a laborar, a trabajar para una empresa, pues yo debo cumplir con mi compromiso y debo asistir con todas las medidas precautorias. Mira mi mascarilla, ¿y dónde está? Ahí está mi mascarilla. Terminando yo esto, inmediatamente poniendo mi mascarilla. Porque debo tener amor por mi vida y ser consciente de que si me dicen no haga tal cosa, no es por rober, sino que es por cuidarme. Entonces, si es así, ¿cómo es posible que haya tanta inconsciencia? Y que esa inconsciencia se replique en lo que es la fatalidad de un pueblo, como lo es el nuestro. Que ya debimos haber mortiguado el COVID, que ciertamente ha bajado. Pero las amenazas latentes, productos de la inconsciencia de un pueblo, provocan una amenaza que en cualquier momento viene un rebrote de impredecibles consecuencias. Entonces, si hemos logrado avanzar por el manejo correcto de las autoridades, que desde un principio han hecho su trabajo y le han dicho al pueblo lo que hay que hacer, pero el grado de inconsciencia de nuestros habitantes, desoyeron los llamados, sobre todo la claque política nacional, desoyó los llamados y hubieron dos importantes diputados de la República Dominicana que dijeron que el COVID no existía y que eso era un cuco del gobierno para evitar el proselitismo y quedarse y perpetuarse en el poder. Hasta eso dijeron dos diputados nuestros, que usaron el tema inclusive para hacer campaña. Hoy el COVID está presente y esa misma clase política llama a la población para que respete las normas impuestas desde el Ministerio de Salud Pública y la que nosotros nunca hemos protestado y siempre la hemos aceptado como tal. La hemos cumplido al pie de la letra. Cuando se hablaba de tener los guantes puestos, fueron muchas las cajas de guantes que yo compré y yo no salía sin los guantes porque yo soy una persona normática. Me gusta cumplir las normas. Uso mi mascarilla, no me molesta para nada absolutamente. Como no me molesta el sombrero, no me molestan los lentes, mucho menos me van a molestar a mí una mascarilla que es para proteger mi vida. Nosotros invitamos a la población y no nos vamos a cansar de sensibilizar en este sentido para que la gente tome conciencia de que el COVID es una fatalidad que solo la disciplina puede sacarnos de ella. Pedimos un permisito, nos vamos a una pausa, nos comunicamos con la Procuradora Fiscal Lic. Ismaelis Rodríguez y regresamos con una importante conversación. Ustedes no se mueran.